Calvo Tóxico, por favor soy yo Ey, ey, calma, sí, mantén la distancia entre nosotros Recuerda que hay COVID Parceritos y parceritas, Calvo Tóxico se ha convertido totalmente en un hombre lobo La mujer barbuda todavía sigue en efecto de drogadicción por culpa del hongo Calvo, mira, somos parte de tu familia, chicos, abajo, abajo, abajo Calvo, ¿te acuerdas que el hombre lobo no le puede hacer daño a su familia? ¡Calvo! ¡Esto está genial! ¿Qué? Mira, yo tengo garras, yo tengo de todo Esto no me parece algo normal, Calvo Tóxico No te puedo ver con los mismos ojos de antes Mira, casi tengo ojos ¡Guau! ¡Te ves algo espectacular, por decirlo así! Ahora sí, ese hongo me pegó re duro No, esto es la realidad, eso no es ilusión Se está volviendo más salvaje ¿Qué vamos a hacer? Yo no lo voy a bañar, no le voy a quitar las pulgas, no lo voy a sacar a hacer popó Nada, aunque la ventaja es que estamos acá en la montaña Tenemos que seguir porque les quiero recordar que hace unos días recibimos una carta de amenaza Y Calvo Tóxico, tanto como mi equipo, también está corriendo riesgo Pero, si ya tenemos aquí una bestia de nuestro lado Pues esa bestia nos va a salvar, ¿o no? ¿Por qué están tan callados? Estamos impactados, estamos impactados ¿Y tú, mujer barbuda? Se me está pasando el efecto del hongo Y todo me da vuelta Pobrecia Menos mío, los perros grandes Ay, mujer barbuda Creo que vomitaste mi cola Mis zapatillas también Ven aquí, Calvo Tóxico No te alejes y no confíes todavía en tus instintos ¿Qué vamos a hacer con él? Eso no pasa en los martes No, ese no es el tema El tema es que tengo miedo a que después no pueda controlar Sus cosas, sus fuerzas paranormales Como se diga, esa cosa Igual llevo muy poco tiempo como lobo Y pareciera que lo hubiera hecho toda la vida Así que no veo por qué te preocupas Bueno, Calvo Tóxico, guíanos a la punta de la montaña ¡Sí! Calvo Tóxico, pero no corras Calvo Tóxico, corre muy rápido Vamos, chicos, no le pierdan el rastro Vamos, vamos Calvo Tóxico, no corras tan rápido Creo que vamos a descansar aquí un ratito Bueno, es que no tengo todavía pulmones ¿Qué? ¡Estoy sacando! Dios Vamos a descansar acá, ¿de acuerdo? Tati, sé que vas a perder la pierna Tati, sé que va ahí ¡No puede ser! Dios Amor, resiste Se te dañó el pantalón Creo que es más fácil que pases por debajo que pases por arriba Sí, amor, es que tú eres más chiquitita ¡Ay, otra vez! Vamos, se te va a quedar Dale, por debajo, ojo con el buzo ¿Ya? Chicos, se movió esa rama ¡Más! ¡Más! Amor, más, 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 más Ya Esperen, chicos, chicos Lo juro por Dios que se movió esa rama O de pronto se movió por el cable, ¿cierto? De pronto Ah, sí, 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 me asusté ¡Mira, pedos! ¿Qué? ¡Qué asco! Vamos ¡No! Es un... ¡Jabalí salvaje! ¡No! Calvo tóxico Es hora de que captures al jabalí No, mentiras, vamos Sí, aburrido Pensé que no se iba a traer un jabalí para comer ¿Qué? ¿Ahora quién me ayuda? Ah, ¿es en serio? Sí Ve tú Dios Espera, calvo tóxico Sé que quieres más aventura Pero Todo a su tiempo ¿De acuerdo? Sí ¿Qué? Tengo hambre Y estoy oliendo Un... Un... Un rinoceronte No me traje Un rinoceronte aquí ¿Dónde? Eso es por allá en África En un... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Qué? ¡Eso! Jabalí, pues el jabalí está por allá Bueno, vamos Uy, que te caes Vamos, muchachones ¿Sabes qué? Mejor vámonos, ¿sí? ¿Dónde es el camino correcto? Dime Porque es que acá yo veo un camino Aquí queda otro para ir por allá Y estoy un poco perdido A ver, parce Ponle lógica Allá es una bajada Y allá es una subida Que necesitamos subir a la montaña más alta Así que es por allá Bueno, vámonos, hombre lobito ¡Ay! Vamos ¿Qué vas a hacer? Quiero poner a prueba tu teoría Si es un hombre lobo o un perro A ver ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¿Qué? Lázalo ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde carajos? Creo que se quedó por allá arriba Así que, parcellitos y parcellitas Quédense hasta el final del video Y déjenme aquí en los comentarios Sí, les gusta ver a Calvo Tóxico De esta manera Aunque le va a ser muy difícil conseguir novia Yo creo ¡No veo nada! Te vas a convertirte en un hombre niño nuevamente Un hombre niño no En un niño iré Difícil convertirse en un hombre y un niño a la vez Bueno, con cuidado chicos Que esto está muy inclinado Y no quiero que ninguno se lastime Voy a cortar hasta aquí Y les estaré informando cualquier cosa rara Que lleguemos a ver ¡Calvo Tóxico! No puede ser cierto ¡Ven por este palo! ¡Ush! ¿Qué estás haciendo? ¡No se están dos vueltas! ¡Calvo! ¡Con cuidado! ¿Qué hiciste Dios? No juegue con sus instintos ¿De acuerdo? Mira, está buscando ahí ¡Pobrecito! ¡Ve por Tati! ¡Vamos, vamos! ¡Calvo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No te alejes tanto! O sea, es una desventaja Que eres un hombre lobo Y nosotros no tenemos ciertas habilidades ¡Chicos! ¡Vamos! ¡No sean tortugas! ¡Amor! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Black Goat! ¿Qué pasa? ¡No me lo dije sin él! ¡Calvo! ¡Alcánzalo mujer barbuda! Porque está imposible alcanzarlo a este ritmo ¡Me va a dar un patatús! ¡Véanos calvo Tóxico! ¡Dios! ¡Está muy emocionado! ¡Amor! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Que no te va a pasar nada! ¡Si te caes del piso no vas a pasar! ¡Nada más! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que Calvo Tóxico nos va a dejar! ¡Mira cómo patinas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Vamos! ¡Calvo! ¡Espéranos! ¿Sí? ¿Estás calvo? ¡Allá lo veo! ¡Sigan al hombrecito lobo! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Calvo! ¡Espéranos! ¡Dios! ¡Corre muy rápido! ¡Cada vez este niño me sorprende! ¿Entiendes? ¡No ha pasado ni un solo día! ¡Y ya está! ¡Súper asesino! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Bocal! ¿Qué es Bocal? ¡Dilo rápidamente! ¡Bocal! 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 ¡Bal! Amor! ¡Ya pude llegar! ¡Llegaste muy tarde! ¡Vamos a buscar a Calvo! ¡Toma croquetas! ¿Dónde tienes croquetas? ¡Vamos al parque! ¡Yo creo que quieres ir en un parque estando en un parque! Exactamente. Y en un parque gigante donde puedes hacer pis y ir el dos donde quiera. ¡Calvo! ¡Balviche! ¡Juntas! No sé, pero lo único que sí sé es que tenemos que avanzar y solo hay un camino. ¿De acuerdo? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso fue un disparo! ¡Esteban! ¡Algo! 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 ¡Abajo! 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 ¡Abajo!